Bienvenido a un lugar en el que encontrarte a ti mismo es algo más que encontrarte a ti mismo. Donde una visita guiada también es algo más. Y desestresarte. Donde no hacer nada es algo más que no hacer nada. Y la playa es algo más que la playa. Un lugar donde el sol es algo más que el sol.